¿Qué tal mi gente? Bueno, como sabéis, Jorge Javier Vázquez estaba en la 2 de Televisión Española la noche de ayer. Había mucha expectación, al menos entre nosotros, de saber cuánto podría alcanzar. Es evidente que sabemos que, por mucho Jorge Javier que sea, si ni siquiera lo está petando en YouTube, si ni siquiera lo está petando en sus programas de televisión, yendo a la 2, entendemos, ¿vale? Voy a ser lo más sensato, lo más coherente posible. No se esperaba medio millón de espectadores ni nada de eso, pero sí que vamos a hacer una similitud con un programa de la misma semana del miércoles anterior, y vais a ver que Jorge Javier no ha traído ningún tipo de público, ¿vale? Y aparte de todo esto, vamos a ver las audiencias de Salomé de esta semana, que estoy limpio, todavía no he visto nada, a lo mejor son líderes, yo digo las cosas tal cual son, ¿vale? Así que vamos a ir mirándolas, pero bueno, ya os digo que fracaso absoluto de Jorge Javier Vázquez en Televisión Española de la 2. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis el Prime Time de anoche. El Hormiguero, Álvaro Espinosa de Solín Dobrique, 2.259.000 espectadores, 16.5 de cuota de pantalla. Luego empieza una vida bárbara, los años bárbaros final, 13,5, y bueno, esta mini docuserie que han hecho, como ya sabéis, 1.437.000. Esos serían los líderes de la noche de ayer en Antena 3. Telecinco es un perviviente, pues bueno, ese último ahora con 9,5, 1.303.000, es como una especie de resumen que dura media hora, un poquito más. Y desaparecido, final, segunda temporada, 7,8, 710.000 espectadores. Una serie que yo ya vi, creo que en Amazon Prime, me encanta. Y el problema de Telecinco es que no paras de comprar series que ya se han emitido en otros sitios, como Aroma de Café con Aroma de Mujer, Los Javilanes... No se enteran que cosas que ya han visto, 200.000, 300.000 españoles, luego, quieras que no, te quita ese porcentaje de personas que no lo van a ver por segunda, con anuncios, por supuesto. Bueno, después viene la 1, no voy a decir todas las audiencias de la 1, más o menos, he dicho las más interesantes, Antena 3.35, la sexta, la 4, la 2, ¿vale? Es decir, en último lugar, Jorge Javier Vázquez, que en el segundo programa que estáis viendo aquí, que os señalo, en la matemática del espejo, Jorge Javier Vázquez, 2.2, 303.000 espectadores, ¿vale? Evidentemente no es... ¡Oh, hay que ver! ¡Qué risa! ¿No? Evidentemente sabemos que en la 2 no hay unas audiencias de medio millón, pero bueno, si os fijáis, es muy parecida a la audiencia del programa anterior, no vamos a ver el más tarde porque los programas más tardíos, evidentemente, tienen menos audiencia normalmente. Con lo cual, habría que compararlo con esta que os pongo ahora mismo, que es de la semana pasada, del día 29 de marzo, en la cual... Bueno, del mes pasado, perdón, que es la que he encontrado. Y bueno, aquí tenemos más o menos lo mismo, un 2,4% en el primer programa y 324.000 espectadores, incluso un poco más de cuotas de pantalla, menos de espectadores, pero un poco más de cuotas de pantalla. Entiendo que este programa es algo que se ha hecho... que se ha hecho en exclusiva porque no he encontrado más matemática del espejo. Entiendo que esto es... no sé si... no sé, ha sido algo excepcional, creo, ¿no? Y bueno, vamos a seguir con las audiencias del día de ayer, ¿vale? El día de ayer, el 3 de mayo. Bueno, en este caso, vamos a ver la sobremesa a la tarde. Amar es para siempre 10,5. Aquí os lo señalo. 966.000 espectadores, ¿vale? Esta tendencia ya lleva bastante tiempo, tanto para Amar es para siempre como para los Sálvame. Esta tendencia de o estar por debajo del doble dígito o estar por debajo del millón. Y bueno, ahí anda, ¿no? La verdad es que los demás para siempre siempre han sido un poco flojitos, ¿no? Es verdad que Sálvame el Limón está un poco por encima. 10,8.058.000 espectadores. Pecado original, algo que no entiendo en la cuota de pantalla. ¿Por qué tiene tanta cuota de pantalla? 1.099.000 espectadores rozando los 100.000, ¿no? Y Sálvame el Araja, 13,7.000, 1.105.000, ¿vale? Yo diría que a cómputo global entre las dos, entre las dos, ganaría un poquito, ganaría un poquito más Sálvame. Pero vamos, muy ajustado. Lo que es el tiempo de las tres horas esas, Amar es para siempre, pecado original, con los Sálvame. Creo que estaría muy ajustadito, por muy poquito lideraría en cómputo, si hiciéramos una media muy ajustado, un pelín más si acaso, Sálvame, ¿vale? Bueno, vamos con el Araja en Soles, con un 13,2, no llega al millón de espectadores. Pero 25 palabras, que es lo que coincide, que es lo que tenemos que ver, un 10,2, 714.000 espectadores. Con lo cual, el Araja en Soles puede echar raíces, mientras que esté 25 palabras, puede seguir echando raíces durante años y años. Que bueno, aunque ahora pueda parecer poco, es que últimamente hay muy poca audiencia por la tarde en general. O sea, en general, ¿vale? No es una cuestión solo de Sálvame, sino en general. Entonces estamos viendo bajada en general. Incluso pasa palabras, que suele tener 2 millones y pico. Las vemos aquí con 1.941.000, 21,7. En relación en cadena, 8,3. 736.000, ¿vale? Muy alejada de datos de 800.000 espectadores que ha tenido algunas veces. Y ha alejado también 25 palabras de algunas veces que incluso ha alcanzado el millón, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay, mi gente. Vamos a ver la mañana. El programa de Ana Rosa. Y ya en mediodía, en primera posición, 16,4. 417.000 espectadores. Ya en mediodía, 13,6. Y rozando el millón de espectadores. Está bastante bien. Arusero en segunda posición, que es más visto del programa Ana Rosa. Arusero, ojito, ¿eh? 17,5 y 372.000 espectadores. Lo que pasa que luego viene el rojo vivo, que es menos visto. Y por eso la sexta es segunda posición. Tercera posición, que esto es lo curioso. Para Antena 3, con espejo público, menos visto que Arusero y el programa Ana Rosa. Lo único que pasa es que tiene la ruleta de la suerte, que le sube muchísimo. Con un 19,4.482.000 espectadores, ¿no? Y la hora de la 1, pues que se queda también muy atrás. 8,8. 179.000 espectadores. Luego hablando, claro, y ahora o nunca, que viene, que es mucho más bajo aún, ¿no? Así que nada, mi gente. Pues fracaso absoluto de Jorge Javier Vázquez. No sé si lo esperabais. A ver, los que no entendéis de audiencia, os digo que 303.000 espectadores no están ni bien ni mal. Simplemente es un fracaso porque él pretendía ir allí y petarlo. Entonces, en cuanto a audiencias para lo que él se esperaba, o lo que la televisión española al lado se esperaba, si es un fracaso, si es un fracaso, pero no tiene grandes audiencias, ni tampoco podemos decir que haya bajado mucho la audiencia con respecto a otra temática del mes pasado, de un miércoles igual, ¿no? Pero sí que es un fracaso absoluto de Jorge Javier, por supuesto, porque él se esperaba llegar allí y como lo ha cebado tanto, a lo mejor, no sé, pues llegará a los 400.000 espectadores, que digamos que si hubiera sido una media más alta de lo habitual un miércoles a esa hora, ¿no? O un medio millón. No ha sido así. Es una forma de que él también pulse que la gente no lo quiere. Es una forma también de cuando entra en YouTube y tiene vídeos de 5.000 visitas, creo que tiene uno de 3.000 incluso, de que se dé cuenta de extractos, ¿no? Estamos hablando de que incluso vendiendo un extracto con una miniatura de franco y de no sé qué, no es capaz de conseguir lo que quiere, pese a que tiene una productora detrás que le está haciendo los vídeos, le está guionizando, le está haciendo los cortes, y engañosamente tú puedes picar ahí sin saber que incluso es de Jorge Javier el vídeo, así ni a simple vista. Pero bueno, oye, al final esto es un bálsamo de realidad para Jorge Javier, para que sepa que no todo es tan fácil en la vida, que es verdad que ha tenido muchísimos años buenos en la televisión, 15, 16, 17 años me llevará o 20, pero que, oye, llega algún día que la cosa va bajando, que no has hecho las cosas bien últimamente y la gente pues te penaliza de alguna manera porque si fuese Jorge Javier a lo mejor de hace 10, 12 años con su chispa y tal, y en fin, pues a lo mejor iría la gente. El de ahora que hemos visto que ha faltado el respeto a las mujeres, que es un falso feminismo, imputando delitos y siendo un egocéntrico, como vosotros entenderéis, yo no quiero ver a ese tipo de personas, ¿no? Alguna vez me lo tengo que tragar para comentarlo, pero ya está. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.